Para toda la gente libriosa, el éxito que ha atrapasado frontera Ella, siempre ella, al vincón Moby, porque me levanten, Moby, porque me levanten ¿Quién por lo ancho que yo? ¿Quién? ¿Quién por lo ancho que yo? ¿Quién? ¿Quién? Arriba la cerveza, arriba la botella Por ella, por ella, salud por ella, por ella, por ella Por la maldita botella Éxito, éxito Arriba la cerveza, arriba la cerveza Que te quede clarito Eres tu producción, cantando mal Vamos a, vamos a compartir Como dice, como dice Ella, siempre ella, la maldita botella La cantina es mi cuerpo y contemos todos Ella, siempre ella, la maldita botella La cantina es mi cuerpo y contemos todos La cantina es mi cuerpo y contemos todos La cantina es mi cuerpo y contemos todos Ella, siempre ella, la maldita botella La que escucha mis penas La que llora con mi dolor Ella, siempre ella, la maldita botella La que escucha mis penas La que llora con mi dolor Arriba la cerveza, arriba, 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 arriba A bailar, bailar Y ya, siempre ella, la maldita botella La cantina es mi cuerpo y contemos todos La cantina es mi cuerpo y contemos todos Ella, siempre ella, la maldita botella La cantina es mi cuerpo y contemos todos Ella se mandó, sin dar explicación Ella se burló, ahora ella es la botella Ella, siempre ella, la maldita botella La que escucha mis penas La que llora con mi dolor Ella, siempre ella, la maldita botella La que escucha mis penas La que llora con mi dolor Ella, siempre ella, la maldita botella Ella, siempre ella, la maldita botella Ella, siempre ella, la maldita botella La que escucha mis penas La que llora con mi dolor Llegaron Los presidentes honorarios De la fraternidad postrónica Modernada Apóstol Santiago De Villafuatica Dos reyes, señora Ángela ¡Ey! ¡Puétalo, Gonzalo! ¡Sí! ¡Salud! ¡Correta! ¡Ajá! Queremos dar la bienvenida al día de hoy Para la señora Pacesa, viuda de Condor y caramba ¿Dónde están los aplausos? Fuerte los aplausos para la mamá Pacesa Así le dicen, ¿no? Así le dicen, mamá Pacesa le dicen, ¿no? ¿Sí o no? Eso Caramba Ay, 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 orgullosa Nosotros igual nos sentimos orgullosos de estar en tu fiesta, mamita Nos sentimos bien orgullosos de estar aquí Gracias por invitarnos y por hacernos parte de tu felicidad, ¿ok? Seguimos con vacaciones, nos rende muchísimas gracias ¿Dónde están los halcones de oro? Arriba los halcones, seguimos con vacaciones Canciones para toda la gente de Lima Sanlegre que está bailando Para todos ustedes ¡El Mix! ¡Recuerdos! 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 ¡Aquí están! ¡Los huevos maquilleros! ¡De toda Sudamérica! ¡Vuelvanse con las vistas partitas! ¡Arriba las palmas! ¡gy! ¡Ey! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse todos! ¡A bailar con las lindas patitas! ¡Arriba las palmas! ¡Fissant! ¡Ay! 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 burro con cimiento, burro con cimiento tú, papi, tú, papi, papo, chú, papo, chú cantamos, cantamos qué mala, qué mala has ido conmigo qué mala, qué mala has ido conmigo Me diste una flor y creyé en tu amor Me diste una flor y creyé en tu amor Más que culpa tiene la inocente flor Más que culpa tiene la inocente flor La engañaste a ella, también a mi amor La engañaste a ella, también a mi amor Arriba las palmas, arriba, 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 arriba ¡Hey! Pulo, piquito, pulo, piquito, púmate, púmate, paco, chum, paco, chum ¡Cumbia! 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 ¡Dímelo, dímelo! ¡A testigo de tu pasión, claro, sé, vivo! ¡Móvanse, móvanse, móvanse, compa, chum! ¡Pulo, piquito, paco, chum, paco, chum! ¡Dime las palmas, ay! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Cantamos todos! Si nunca tú me has querido Dímelo, dímelo Si siempre me has engañado Dímelo, dímelo En palmo te arrepentiste Aunque me jures amor Hoy solo quedan recuerdos Mujer de mi corazón ¿Por qué tú te burlaste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me traicionaste? Mujer de mi corazón ¿Por qué tú te burlaste? ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué me abandonaste? Mujer de mi corazón Mujer de mi corazón ¡Woo! ¡Dejando vueltas! ¡Para hoy tú! ¡Para bailar a bailar a todos! ¡La gente chica de la paz! ¡Me casaré! ¡Y este es el pasito! ¡Este es el pasito! ¡Cuá! ¡Cuá! ¡Este es el pasito! ¡Cuá! 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 ¡Este es el pasito! ¡Cuá! 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 Tú eres todo para mí, mi alegría, mi ilusión Tú eres todo para mí, la chica que yo tanto amé Tú eres mi vida, yo te quiero Tú eres mi cielo, yo te amo Tú eres mi canto, yo te quiero Tú eres la mujer que amé Me casaré, me casaré Me casaré contigo amor Te llevaré, te llevaré a la tarde Te llevaré, me casaré, me casaré Me casaré contigo amor Te llevaré, te llevaré a nuestro lindito de amor Muévase, muévase, muévase con Bacochu Las manos, las manos, las manos Puro cumplimiento, puro cumplimiento Tu papi, tu papi, Bacochu, Bacochu Arriba la chica de la pan ¡Ey! 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 A los hermosos ojos Muévase, muévase, muévase con Bacochu Quiero tenerte junto a mí Entre mis brazos, mi amor Te llenaré con pasión Y muchos besos, mi amor Tú eres solo para mí Mi alegría, mi ilusión Tú eres solo para mí La chica que yo tanto amé Tú eres mi hijita, yo te quiero Tú eres mi cielo, yo te amo Tú eres el canto, yo te oro Tú eres la mujer ya me Me cansaré, me cansaré Me cansaré, me cansaré contigo amor Te llevaré, te llevaré Al andar, te llevaré Me cansaré, me cansaré Me cansaré contigo amor Te llevaré, te llevaré A nuestros distritos de amor Te llevaré, te llevaré Al andar, te llevaré Al andar, te llevaré Me cansaré, me cansaré Me cansaré, me cansaré contigo amor Te llevaré, te llevaré A nuestros distritos de amor Arriba las patas, arriba Arriba, 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 arriba A bailar, a bailar, a bailar Con los dos, con los dos, con los dos Partidos Mávanse, muévase Muévase con Bacochu Y este es el pasito Gua, gua Este es el pasito Gua, gua, gua Este es el pasito Gua, gua, gua Ajá Salud Por ese lado, por ese lado ¿Dónde está? Mi gente linda, maravillosa En el bloque de los halcones de oro Chicas, salud ¿No es salud? Con la rica cervecita Yo quiero escuchar fuerte, fuerte Yo sé que ustedes son fanáticas de los lindos patitos ¿Si o no? Chicas, a ver Chicas, un grito Ay, ay, ay ¡Glásicos! ¡Glásicos! ¡Glásicos en vivo! Um... Por mi Viento 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 Para mi Viento Ah, por mi Viento Hace una semana Que, quiero hablarte Algo que siento dentro mi pelo No puede decírtelo antes Estuve miedo a tu rechazo, a miedo de tu amor Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado de ti Si tú quisieras ser de mi enamorada Yo te prometo amor, amarte solo a ti Arriba las puertas, arriba, 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 todos A bailar, a bailar, en tu pasito Puro moviliento, puro moviliento, tu pasito, tu pasito Bajo yo, bajo yo Y soñar contigo todas las noches Cuando me besas al despedirte Llena mi vida de alegría Miro a tus ojos y me he enamorado Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado de ti Si tú quisieras ser de mi enamorada Yo te prometo amor, amarte solo a ti Arriba las puertas, arriba, 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 todos A bailar, a bailar, a bailar, a gente, gente de la paz Y me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado de ti Si tú quisieras ser de mi enamorada Yo te prometo amor, amarte solo a ti Arriba las puertas, arriba, 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 arriba Arriba los juntadores De no poner nada, de vida, falta Mábanse, 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 compadre Más arriba, más arriba, somos amantes Somos amantes, somos amantes Mirena, te dedico esta linda canción Como recuerdo de nuestro amor A bailar, a bailar, a bailar, arriba, arriba, a la vía, a patinar Cumbia, cumbia, cumbia Más arriba, me ha enviado Cumbia, cumbia, cumbia Ven, 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 ven Pasito, pasito Unos costitos Unos costitos Es unas machines Es un pasito Ven, 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 ven Más o más oscuro de la noche Es cuando más yo pienso en ti Como deseo tenerte entre mis brazos Es cuando grita amarte mi amor Arriba las cosas, arriba, arriba Como dice, pero tienes tu dueño, tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amarte Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amarte A bailar, bailar, todos los niños La gente de la paz A vos, 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 a vos Bailar, bailar, todos los niños Cumbia, cumbia, cumbia Arriba las cosas, ve, 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 ve El pasito, pasito, pasito Pulo cumpliendo, puro cumpliendo Tu papito, papi, pato, chum, pato, chum Y es el pasito ¡Eh, eh, 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 eh! Pretendida por crema, por nada Acosta un Santiago de Vida Fatima Palmas arriba, palmas arriba Voy a tomar veneno, veneno por olvidarte ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Aquí están! Los cubos de aquí quiero De todas, 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 todas Arriba las cosas, ve, 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 ve Arriba las choritas guías ¿Dónde están las choritas guías? ¡Uh, eh, 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 eh! ¡Uno, mãos y viento! ¡Uno! ¡Uh, EH, EH, eh! ¡Uh, uh, 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 UH-UH, UH, 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 UH-UH, UH, 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 UH- может, UH-UAH, UH, 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 UH-UH. Well, give us the again a tad want if the person who may six o русledes Veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no llores por ese amor Que nunca sufriste amar, sufriste con el poder Voy a tomar veneno para olvidar No quiero seguir sufriendo, quiero olvidarme perfecto Quiero morir, quiero acabar mi dolor Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo No quiero algo porque me llegas tu amor Voy a tomar veneno para olvidar Y yo no entiendo cómo me pude enamorar de ti Hoy me desprecias, me llegas tu cariño Humor, humor de amor Arriba las palmas Hey, hey, hey Tufla, tufla Hey, hey, hey Aquí está La voz más humilde de toda Sudamérica Chumira, tufla Chumira, tufla Chumira, tufla Tufla Chumira, tufla Chumira, tufla Churitamento Puesto, chumira Chumira Bandeja Chumira, bye Para olvidar tu querer chiquita Para dejarte de amar me grita Voy a tomar veneno para olvidar Quiero que al morir tus ojos No lloren por este amor que nunca Sufiste amar, sufiste con el rote Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidarme perfecto Quiero morir, quiero acabar mi dolor Así, así Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué el amor? ¿Por qué me llevas tu amor? Como dice Voy a tomar veneno para olvidarte Bailar, 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 bailar Tienes el vasito Así, así, así Puro movimiento, puro movimiento Tú, papi, tú, papi Pato, tú, papi, tú Sí, sí, sí Salud, salud con ustedes mis hermanos de la paz Ya de poquito a poco me ha llegado la parte final de nuestra bonita presentación Gracias, gracias Gracias, gracias Muy bien Nos vamos a despedir con esta bonita canción Que ya sé que le encanta al público ¿Dónde está el bloque más alegre? ¿Cuántos dicen? A mí no me dañe A mí no me dañe De aquí pa' ya De aquí pa' ya A mí no me dañe A mí no me dañe A mí no me dañe Porque no soy de nadie A mí no me dañe A mí no me dañe A mí no me dañe Porque no soy de nadie Muchas gracias Señora Pazesa Gracias, gracias Mi corazón herido Quien sala de amor, quien sala de amor Escucha sus latidos Y calma el dolor por Dios Mi corazón herido Que pide tu voz, que pide tu voz No quiere amor fingido Tú sabes que no es amor ¿Cuándo regresarás? ¿Cuándo te acordarás? ¿Cuándo volverás a curar tu dolor? Tanto recuerdo con ustedes en este bonito inicio Mi corazón herido Quien sala de amor, quien sala de amor Escucha sus latidos Y calma el dolor por Dios Así, así Mi corazón herido Que pide tu voz, que pide tu voz Lo ganamos fuerte No quiere amor fingido Tú sabes que no es amor ¿Cuándo regresarás? ¿Cuándo te acordarás? Y cuándo, cuándo volverás a curar tu dolor Encontrar cariño Encontrar cariño soñado Y correr, y correr Olvidando un tiempo pasado Por querer, por querer Tu recuerdo lo llevo conmigo ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Tu cariño soñado al mío Por amor, por amor Y lo ganamos suerte Y dice Que no pierde una ilusión En esta nueva vida Y que no sufres por amor El que tanto olvida Es tan lindo vivir como viven Los enamorados ¿Quién pudieron? A bailar, a bailar, a bailar todos Lo agradezco mucho ¡Gracias! ¡Mómanse! ¡Mómanse! ¡Mómanse con un batón! ¡Chú! Abrazarte y besarte, amor mío Solo yo, solo yo Murmurarte bajito al oído Por amor, por amor Tu recuerdo lo llevo conmigo ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Tu cariño sonido al mío Por amor, por amor ¡Por ser! Que no pierde una ilusión En esta nueva vida Y que no sufres por amor El que tanto olvida Está lindo vivir como viven Los enamorados ¿Quién pudieron? ¡Chau! Ya les pedimos muchas gracias Con mucho cariño Para toda la gente Línea de la Morena ¡Villa Fátima! Gracias Apóstol Santiago ¡La gente con que mata! ¡Gracias!